Saludos Trekkies, ¿cómo estáis llevando el verano? Hoy de nuevo me pongo la camiseta de Star Trek Lower Decks para reivindicar, por favor, otra vez más, por milésima vez, de que Lower Decks, Star Trek Lower Decks, esta serie de animación magnífica, llegue a alguna plataforma para poder verla en condiciones. En Amazon España tenéis disponibles la primera y la segunda, la tercera desapareció ya hace un tiempo, y la cuarta, que se ha podido ver hace varios meses en Estados Unidos, sigue siendo completamente inédita para los fans españoles. Al menos que hayáis utilizado el canal de televisión favorito de Tendi, guiño, guiño, codazo, codazo. Y tampoco la busquéis en formato físico, porque en español, en idioma español, solo está disponible la primera y la segunda temporada, la tercera, o solo se encuentra en inglés o solo se encuentra en alemán. Yo no sé si la serie llegará en algún momento a la plataforma de Sky Shop Time, cruzo los dedos para que así sea, pero hasta entonces hay que conformarse con cualquier producto derivado de Star Trek Lower Decks para contentar a este fan. Y aunque con Lower Decks todo sea malas noticias, no lo es para todo Star Trek, porque simplemente a modo de recordatorio, este sábado 17 de agosto se estrena en Sky Shop Time, la segunda temporada de Prodigy completamente en español, los 20 episodios de la temporada 2 de golpe, y el lunes 19 de agosto se pone a la venta en formato físico, en Blu-ray, en formato normal y en formato Steelbook, la quinta y última temporada de Star Trek Discovery. Te dejo en la descripción del vídeo información de las dos cosas por si quieres darle un vistazo o comprar tu copia en físico de Discovery. Pero vamos a lo que nos ocupa, abrimos la caja y vamos a ir viendo los cuatro, no, los cinco Funko Pops que han salido de Star Trek. Vamos a intentar un poquito, por orden, de mis favoritos. En pantalla, ¿vale? El primero es la Alfred Beckett Mariner, ¿vale? Funko Pop, normal y corriente, ¿vale? De la serie Lower Decks. Aquí ya estos son los cinco que hay, los iremos viendo uno a uno. Y acordaros del truco del almendruco, ¿eh? Os lo voy a enseñar por dentro. Para poder abrir estas cajas y que no pierdan, entre comillas, calidad, ni se vean arrugadas, etcétera, etcétera, lo suyo, lo que hay que hacer es ir de esta forma, ¿vale? Hacéis un poquito de presión aquí para que se levante esto. Ponéis un regla de punta a punta. Bueno, comentar que, decir que el Funko Pop viene con una base, como es habitual, transparente, con una puntita para poner el muñequito de pie, ¿vale? Que tiene aquí debajo. Y vemos aquí a Beckett Mariner. Con sus características mangas recogidas al más puro estilo O'Brien, su coleta del mismo color. Y me estaba fijando en los pies, a ver si tenían... Pero no se ve. Bueno, es que tampoco lo tiene, ¿eh? Me estaba fijando en los pies si tenían el Delta que se ve en algunos capítulos, pero no. Bueno, pues aquí tenemos Beckett Mariner, la primera. Venga, vamos por el siguiente. Como no puede ser de otra cosa, Brad Boimler. De nuevo tenemos la peana y el muñequito con su característico pelo de color lila. En sus brazos detrás de la espalda, demostrando que es muy formalito y que se sabe todos los protocolos y todos los procedimientos de memoria de la flota estelar. Samantham Rutherford. ¿Vale? Sam Rutherford, que cada vez que lo oigo en pantalla, me acuerdo de mi amigo Nacho. Vale, os dejaré por aquí una entrevista que le hicimos porque recordad que es el doblador que le pone la voz a Sam Rutherford en Lower Decks en español. Porque preguntamos si la cuarta temporada ya está doblada, nos dice que no puede hablar de ello. ¿Significará eso que sí? ¿Significará eso que no? No lo sabemos. Pero bueno, por contratos y confidencialidades no puede hablar de este tipo de cosas. Porque si estuviera doblada en español, acabada, habría cierta ligera esperanza para los fans españoles de poder verla en algún momento en algún lado. Samantham Rutherford, Sam Rutherford, con este implante cibernético, tiene en la mano el famoso T-500, este escáner. Y bueno, el uniforme amarillo de ingeniería. Sam Rutherford, señoras y señores. Gran personaje, como diría él, chachi guachi. Llegamos a Divan Atendi, esta orillona alistada en la flota estelar. Me encantan los capítulos en los que vemos un poquito cómo es su pasado, cómo es su anterior vida con los oriones. No, no, los oriones no todos somos piratas. Bueno, tú lo fuiste, tú lo fuiste y tienes un pasado. Divan Atendi. La alegría personificada de esta serie, sin ningún tipo de duda. Divan Atendi, con su pad en la mano, con sus pecas también características, uniforme azul, ciencia. Primero como medicina, luego sabemos que la llevan a ciencias y ganas, ganas de verla en este puesto. Y por último, Badgi Delti, como se ha traducido en español. ¿Vale? Pero obviamente es este personaje interesantísimo. Divertidísimo. Que cada vez que aparece en pantalla no sabe si es para hacer el bien o si para crear el caos. Así que, lo he dicho, gran personaje. Y Badgi, no sé yo si vamos a tener sorpresa. Bueno, lo primero aquí está, ¿vale? Quizás el Funko más conseguido de todos. Porque estos, al final, los Funko Pop ya sabemos que son cabezones. Pero como ya están bastante estilizados en animación, ¿vale? Pues la cabeza, comparada con el cuerpo, queda como un poquito ridícula. Pero en el caso de Delti, sí que proporcionalmente se ve muy, muy, muy similar a lo que vemos en pantalla. ¿Vale? Este tono también de dibujo animado. ¿Vale? Las manos, los pies. ¿Vale? Se mueven ligeramente. Pero bueno, a lo mejor no tocarlo mucho. Y decía si había sorpresa. A ver si por la parte de atrás había la cara malvada. Pero no, vemos aquí esta cara de alegría o de maquinación oculta. Aquí está, ¿vale? Pues todos los Funkos de Lower Decks los voy a poner seguramente en la estantería. Por aquí arriba no lo sé, ¿vale? Pero sí en la estantería todos agrupaditos para hacer un mini diorama. Porque eso, necesito visualmente tener Lower Decks presente en mi vida. Ya que la cuarta temporada y la quinta, a saber qué va a pasar, no vamos a tenerla disponible al menos a corto, medio plazo. No hay nada previsto. Pues ya está. Hasta aquí los Funko Pops de Star Trek Lower Decks. Si a ti te interesan todos, si te interesa alguno, también en la descripción del vídeo te dejaré los enlaces para poder acceder a sus fichas. Si quieres comprarlos. Y antes de acabarlo de siempre, suscríbete, campanita para no perderte ningún vídeo, like y déjame en los comentarios qué te parecen estos Funko Pops de Lower Decks. Qué te está pareciendo también la serie de Lower Decks, al menos hasta el momento. Si has visto o no la cuarta temporada de Strangis. Y sobre todo, qué otros Funko Pops tienes en tu casa o te gustaría que acabarán saliendo a la venta. Larga y próspera vida y nos vemos en breve. ¡Suscríbete al canal!